La cocina de Jaume Hacer una dorada a la sal al horno, aparentemente, no es difícil. Pero tiene sus pequeñas complicaciones, claro. Un buen cocinero, si entrega el pescado en filetes, no puede dejar ni una espina. Y esto es difícil. En especial, si la dorada es pequeña. Siempre se te escapa una. Soy Jaume Campurví, desde Sitges. Hoy haremos dorada a la sal. Empezamos preparando todos los ingredientes. Y esta vez no son muchos. En la pescatería hemos pedido la dorada para hacer a la sal, sin retirar las escamas ni las aletas. Ponemos la mitad de la sal encima de la bandeja de hornear. Y por encima, ponemos las hierbas de Provenza. Romero, tomillo... Dentro de la dorada, ponemos unas hierbas que la perfumen un poco. Una hoja de laurel untada con aceite de oliva, tomillo y romero frescos. Ya que si son tiernos, el perfume es más suave. El de las hierbas secas es mucho más intenso. Ponemos la dorada encima de la bandeja. Y le ponemos unas ramitas de romero y tomillo encima. Y dos rodajas de limón al lado. Ha quedado guapo, ¿no? Acabamos de poner la sal sobre las doradas. Estas son individuales, de unos 500 gramos. Pero podéis poner una de más grande para más personas. Apretamos la sal sobre las doradas. Hay doradas salvajes que son más grandes y doradas de piscicactoría en el mismo mar que son todas más uniformes, más pequeñas. Y le echamos unas gotas de agua encima para que se endurezca la sal. También lo podéis hacer en la barbacoa, pero esta tiene que estar tapada. Ya lo tenemos a punto. Y lo ponemos al horno a 220 grados. La regla es 30 minutos por kilo de pescado. Pero como yo los he cubierto con mucha sal y no me gusta el pescado crudo. Lo he puesto 20 minutos. Y ha quedado muy tierno. Una vez fuera del horno, le ponemos un trapo de cocina encima y con la parte de abajo de un cucharón lo golpeamos para romper la sal. Ya que la sal ha quedado como una piedra. Con cuidado vamos retirando la sal. Y cuando quede la dorada al descubierto, la pasamos a otra bandeja. Ahí lo tenemos. Le sacamos los restos de la sal. Le cortamos la cabeza y la cola. Y le cortamos la piel de los dos lados. Ceará. Le cortamos los dos lados. La piel sale casi sola. dejando el típico dibujo de la dorada. Solo hay que ir arrastrándola. ¡Cuidado! Debajo de este corte tan bonito hay la espina. Pero antes tenéis que cortar los laterales hacia el exterior arrastrando las espinas laterales que pueda haber. Y le ponemos los lomos sobre las patatas que hemos cocinado al horno con un chorrito de aceite. Después de sacarles el filete de encima, sacamos la espina de abajo y ya podemos retirar el filete de abajo y es mucho más fácil. Le ponemos un chorrito de aceite y pimienta negra. Y le podéis poner la guarnición que os apetezca. Y nada más que decir que muy buen provecho.